En realidad la hepatitis aguda, grave, de origen desconocido, es una enfermedad que emergió a partir del 5 de abril en el mundo con casos reportados, primero en el Reino Unido y después en varios países más. Es una hepatitis que no responde a las causas habituales de hepatitis, entiéndanse las hepatitis virales, A, B, C, D, E y también se descartaron causas tóxicas, causas metabólicas, causas autoinmunes y lo que se piensa, la hipótesis más importante en torno al origen de esta hepatitis tiene que ver con un reservorio del virus de COVID, del virus SARS-CoV-2, en el intestino de estos niños. Son todos niños menores de 10 años o de 16 años, pero la inmensa mayoría son menores de 5 años, son niños no vacunados y que a partir de esta persistencia de este reservorio se genera una activación, un estado proinflamatorio y ante una coinfección o una reactivación del virus, del adenovirus en particular, aparece la hepatitis aguda grave. Lo importante de esto es destacar que este virus, el COVID no deja de darnos sorpresas, es un virus que tiene muchas consecuencias, que puede tener muchas consecuencias, consecuencias a largo plazo, por eso el consejo es nunca subestimarlo, completar los calendarios de vacunación, porque ya sabemos que las vacunas nos protegen no solo de las formas graves y de morir, sino también reducen la probabilidad de padecer post-COVID y long-COVID.